En ocasiones me despierto y digo no más Hoy será el día que las sustancias no pruebe más Corre el reloj, infinitas las horas Las ansias me devoran, por dentro mi alma llora Le comentaba pa'l psicólogo doctora Mis adicciones cada día más se empeoran Dice que sufro discapacidad psicomotora Me recetaba pastas tranquilizadoras Dice que es lo que me asora y me malhumora Que tengo una mente devastadora Ok, ok, mire, vuelvan dos meses y verá que se incorpora Y no olvide tomar sus medicamentos y verá que se controla Y al salir de su oficina Corto la resta y pa' dentro pucho dos pilas Mientras rebotan camino directo al barrio Las píldoras que quedan las vendo en el vecindario Inconscientemente mi cuerpo quiere químico Metafetaminopérico Algo que me tuerza lógico, me ponga tóxico Alucinógeno y paranoico, derrito el sólido Me dando cuenta que pa' mí ya no hay solución Y piso no se envuelve, no se empapa De perdición, perdí definición Lo que es amor y corazón Y diario por las noches al Señor con esta oración Yo, si eres grande ¿Por qué de esto no puedes sacarme? Quiero dudar de ti ¿Es acaso un castigo de tu mandato divino? No quiero estar sufriendo así Suerte Juan, ¿por qué consumes drugs? No quiero culpar a la gente, pero es que parece que tienen la culpa, Montex Pues yo era joven y pudo afectarme aquella weed song Y hasta la fecha sigo llenando mi plan Estás tocando la vida Simón Cuatro con veinte horas provisora con decor al corazón Y mis historias son De porros de a tostón Que saben a hidrofón y tienen olores con Es que no somos punk We just had a green day Que apenas vivo fun Blackburn senseis De la sabiduría del bong Destrucción Pace We don't give a fuck Come on, we get a Johnny Blaze A nuevo Mi adicción es como mi cu Porque nunca muere Te apretan cuando cantes fe Hell no Por eso no quiero dejarla por la marihuana Yo tengo poderes Solo es atractivo para las mujeres Lo sé Pero es que ayer que yo me intoxiqué Noté La sensación que solo tiene un loco tronco Y adicciones de me sé Que me elevaba como un helicé Y ahí me di cuenta que no era adicción Todo era real life en HD Y al cielo encomendé mi fe Más que una petición de protección Era una solución definitiva Y todo mi respeto para usted Yo, si eres grande ¿Por qué de esto no puedes sacarme? No quiero dudar de ti ¿Es acaso un castigo? De tu mandato divino No quiero estar sufriendo así No sé que a veces pensarme Si en mi familia y su sustento Utilizar el dinero para trocarme Y así calmarme Pero regresa el sentimiento De darme otra más Esto es inevitable Adicto al químico Tóxico Parece ser patológico Animal de laboratorio Suelto en este gran zoológico Me considero enfermo Nivel de adicción extremo Necesitamos ayuda Ayuda que no queremos Con las drogas El alcohol y con el paso de los años Siendo las mismas personas Nos hacen ser más extraños Más mundanos Más insanos Hasta vernos más antaños El tiempo destruye todo Y los vicios son sus aliados Pero aquí estamos Seguimos de aferrados Nos encantan las substancias Tanto como andar de vagos ¿Qué podemos esperar De nuestro propio destino? Si en este mundo vivimos Si mierda lo convertimos No lo fumamos A tragos no lo acabamos Como la gota que corre el destino Es evaporarnos Siendo aquella persona maldita Corazón de hielo A mi chica amigos Familia demuestro que yo los quiero Aunque sé que los hiero Mis miedos callar prefiero Esperenme perdónense Que no me gane el cielo Quiero darles lo mejor de mí Pa' verlos sonreír De algo poderles servir Y no simplemente vivir Adiós Si eres grande ¿Por qué de esto no puedes sacarme? No quiero dudar de ti ¿Es acaso un castigo De tu mandato divino? No quiero estar sufriendo así No quiero estar sufriendo así Gracias por ver el video.